¡Ay, qué buena pregunta, Ramiro! ¿Quién? ¿Quién será? El Uriangato ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? El calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? De nuestro amigo Pablo Beltrán Ruiz, una preguntota, que le decían del millonario, verdad, y que más, no me acuerdo, que otra cosa, nomás yo me acuerdo del millonario Pablo Beltrán Ruiz, que tenía su orquesta, que me acuerdo de él, Ah, pues yo creía que nos ibas a contar algo, que obedeciera a ese apodo, pues yo creo que se sacó la lotería, dice, no, que, ah, pues ahora síguele, pues eso, se sacó la lotería, y ya después desde allí le empezaron a decir el millonario, eso es todo, pues, no lo conociste, en la W, este, no, le pediste un autógrafo, No, en la W, pues ya ves que entraba uno como espectador, ahí, se sentaba uno en la banquita y, y a hacer colite y a meterse, a ver todos los programas de la W, yo fui mucho a la XW, este. Los sacaban a uno, yo también fui de público, y los sacaban a uno de un estudio, primero no me dejaron entrar la primera vez, pues no, tenía cara de desconocido, Y, y ya cuando logré meterme, los sacaban de un estudio y los metían al otro, y entonces corría uno para alcanzar lugar en el otro. Era curioso, pero, era muy estricto, pero era como ir al mejor teatro, al mejor cabaret, María Victoria, Pedro Infante, Jorge Negrete, solamente ahí, Amparo Montes, todo el, las orquestas, los cómicos, Los programas que tenían ya su significado, el del panzón panseco, el cochinito, el rizámetro, todo eso, y yo también fui de, de público y me senté ahí. Fui a ver un programa que me impresionó mucho, de Sal de Uvas Picot, y que presentaba cantantes, Alejandro Algara, María, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquella? La Panchita, La Panchita, no era su nombre, era su apodo, La Panchita.